La propia cultura política de reina anglosajona, la propia cultura protestante que exige, exige una rectitud tanto en la vida pública como también en la propia vida privada. Es moral, moral protestante. Tenga usted en cuenta que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos la mentira se considera un gravísimo pecado político por una cuestión de moral protestante. Cosa que en España la mentira es un truquillo que todos utilizan para algo, es una triquiñuela. En la moral protestante la mentira es un delito político. Es que aquí en España incluso llegaríamos, imagínense ustedes que Boris Johnson no fuera primer ministro del Reino Unido sino que fuera presidente de España. Pues aquí incluso habría gente que criticaría el que nos metamos en la vida privada de Boris Johnson. Que si quiere montar una fiesta en la Universidad de Cramonte. Que está en su pleno derecho. Bueno, esto es impensable en efectivamente la moral protestante porque exige una rectitud en la vida pública y también en la vida privada, tanto en el Reino Unido como también en Estados Unidos. Dicho lo cual, yo envidio eso como bien decíais antes, pero esto está siendo de chiste sinceramente. Es decir, lo comentabas tú antes Javier, es una emisión en diferido. Hoy veía los medios nacionales e internacionales abriendo con el titular de Dimite Boris Johnson ya no como presidente de los Tories, no como primer ministro del Reino Unido. Digo yo, eso es mentira. Es que como mucho podemos decir que ha dimitido, eso sí que es cierto, como líder de los Tories. Pero es que no ha dimitido como primer ministro. Es que no lo ha hecho. Es que eso no es así. A media mañana ha saltado la noticia que algunos han dado. Boris Johnson ha dimitido. Al cabo de un rato he recibido un mensaje de algún contacto que tengo por ese país y me ha dicho ha dimitido como líder de los Tories, no como primer ministro. Al cabo de un rato la BBC empezaba a decir, sí, ha dimitido como presidente, como líder de los Tories, pero se ignora qué va a pasar con el tema de ser un nuevo premier todavía. Y se ha ido especulando hasta que finalmente ha salido a ese atril en el que ya se daba por hecho que iba a dimitir como líder del partido.